Todos los jueves en Amazon Music, usted puede escuchar contenido extra de La Última Trinchera. ¿Cómo hacerle? Hombre, pues descarguen la app que es gratuita. Material exclusivo, los jueves en Amazon Music. ¿Qué cómo nos conocimos, ma? Ah, o sea, los orígenes. ¿Quieren saber? En Tinder. Fue en Tinder la era. No, nos conocimos. Una vez se tocan a la puerta de mi oficina y era Trino diciendo, hoy tengo ganas de ti. Ya es hora que se despierten. Y además, van a fumigar su cuarto, por favor, sálganse. O sea, Alejandro, yo, ay, sí, sí, la cena es un pijama y la cilada, salimos. Salgo, está el fumigador. Es mi maestro de filosofía. No, no, no. Pero te lo juro por Dios. Oye, Trino, ya te diste cuenta que estamos en la ciudad de Nueva York. Y estamos adentro del cuarto, viendo una telenovela, o sea, mexicana. Wondery presenta, desde un lugar secreto en una ciudad desconocida de un país que ignoramos, a un par de individuos que defienden la última trinchera. Hoy sí voy a empezar hablando directamente con ustedes en el micrófono o en la cámara, si lo están viendo. Porque déjame decirte, Trino, que estuve yo platicando con el equipo que tenemos de producción, con Sara, con Manuela, con Nati. Y me dijeron que han llegado, o sea, primero me dijeron decenas. Luego, como que me quisieron adornar la cosa, me dijeron centenas, miles. O millones, millones, un Googleplex de preguntas. Y una de las preguntas que dice, que tú y yo, que cómo nos conocimos, ma. Ah, o sea, los orígenes, quieren saber. En Tinder, fue en Tinder. No, que cómo nos conocimos, sí, el origen. La última trinchera, el origen. Entonces, este... Está como, digo, ahí... Está medio cebo, tampoco es así una que digas, que bárbaro, nos conocimos así. Pero yo podría... Es que a ver, es que está la versión de los dos lados. Pero yo voy a decir la que yo... La que tú te acuerdas y luego yo... La que yo me acuerdo. Bueno, total resulta... ¿Cuánto hará? Una vez hiciste cálculos que fue de una... Sí, en el 87... No, 88, perdóname. 35 años. Más o menos, 35, 36 años, más o menos. Bueno, el caso es que... Esta canción no me fijas, escucha. ¿Cuál es la de...? Tú eres mi hermano del alma. Realmente el amigo. Eres un enemigo. Que en todo cemento está siempre dormido. Esa se la cantaban al Papa, ¿verdad? Al Papa Juan Pablo II. Exactamente. Es que yo siempre tenía esta como idea y la cantaba así. En toda jornada, siempre conmigo. Pero luego empezaba yo. Hoy tengo ganas de ti. ¿Pero eso qué tiene que ver? Hoy tengo ganas... Porque se parecen... No, no, no. No del Papa, ¿eh? Bueno, no es el caso, ¿eh? No es el caso. Pero déjenme decirles que... Una vez se tocan a la puerta de mi oficina y era Trino diciendo... ¡Ay, tengo ganas de ti! No, no, no. Tú eres mi hermano del alma. Estamos hablando de hace 30 y tantos años, la tecnología no estaba tan avanzada como en la actualidad. Que de otro día no había teléfonos celulares, no había el fuego, era una cosa incipiente. Apenas la gente se calentaba las pieles, la gente se vestía con pieles. Y la onda es que llego a mi oficina. Tenía una oficina del programa de televisión que hacíamos en la onda. Y teníamos una grabadora de mensajes, ¿no? Que era ese aparato que fue como un gran avance, digamos. Porque aunque no estuvieras en tu casa, te dejaban un mensaje grabado en un cassette. Y que siempre me ha criticado cuando platico esto, Trino me critica de que cómo lo imito, que lo imito, que así no hablan los de Guadalajara. Pero ahorita ustedes me dirán. Y entonces hay un recado, hay diferentes recados. ¡Ay, por favor de comunicarse a no sé qué con el licenciado a no sé qué! ¡Por favor de no sé qué, a no sé qué! Un guionista, mañana ayer les mando el guionista. Y de repente hay un mensaje que dice... Hola, muy buenas tardes. Me llamo Trino Camacho. Estoy hablando desde Guadalajara porque yo soy de acá. En la calle Veneciano Carranza, esquina de con... Desde entonces él decía siempre su ubicación, aunque no lo conocieras. Y entonces dicen el mensaje. Y quiero decirles que, pues yo admiro mucho a Andrés Bustamante. Espero que esta sea su oficina. Porque si no, pues qué pena que estoy dejando un recado en otro lado. Y admiro mucho a Andrés Bustamante. Entonces lo empiezo a oír y estábamos ahí varios. Y yo decía, no manchen, es Trino. Porque en ese entonces yo ya veía... Estabas en la jornada en el periodismo. Sí, sí, exactamente. Yo veía las tiras de él y de Gis y de él. Y entonces éramos fans de él sin conocernos. Y entonces... No manches, mira, está hablando Trino. No, qué chido. Pero qué... Entonces vamos, estamos oyendo. Entonces yo quería... Pues para mí sería un verdadero honor que Andrés Bustamante pudiera venir a la Feria del Libro de acá, de Guadalajara. Es que está hablando este güey. Está hablando como... Sería un verdadero honor que fuera mi, ahora sí, asistente en la gobernación de Nuevo León. Estás hablando como Samuel García, güey. Bueno, así hablabas tú, así hablabas tú. Y entonces... Entonces quiero después... Y ahorita dice... Está hablando. No como Samuel García. Hablas igual, güey. Bueno. Y entonces, bueno. Entonces quisiera que viniera a presentar un libro a ver si ocupa cosas, palabras. Palabras que utilizan. Soy de aquí de Guadalajara, que es un estado de la república. O sea, me hablaba como... Yo fui un ignorantazo. Así el rollo. Y entonces, bueno, era una invitación para que yo fuera a Guadalajara, a la Feria del Libro, que aparte apenas estaba empezando la famosa Feria del Libro de Guadalajara. Llevaba un año porque empezó en 87. Y esto fue 88. Bueno. Y entonces era una invitación para que yo fuera a presentar su libro. Entonces, en automático dije, puta, claro. Y además qué chido conocerlo. Va a estar buenísimo onda. Entonces dice, Entonces, pues, ojalá que pudiera aceptar. Gracias. Buenas tardes. No deja teléfono. No deja ningún dato. ¡Nada! ¿Así? Bueno, entonces... ¿Cómo va? Y no quedaba apuntado el teléfono ahí. Nada. O sea, no había identificador. ¿Este güey qué? ¿Por qué no dejó dicho? ¿Dónde? ¡Nada! Entonces... Están muy caras las llamadas. Y entonces él creía que Guadalajara estaba en el extranjero y era a larga distancia. Internacional. ¿No? Y entonces, pues, nada. Entonces, pues, ¿este güey qué onda? Pues, es muy buen monero, pero creo que está medio lelo el güey. Porque, pues, no deja. Bueno, afortunadamente, dos semanas después, vuelve a llamar, pero ya había alguien en la oficina. Ya alguien contestó. Este... Oiga, que lo anda buscando. ¿Se otro día? Ah, ya, por teléfono. Oye, pues, hubiera que no dejaste los datos. Qué buena onda. Ah, pues, es que yo pensé que no ibas a querer venir. Pues, no, pues, es que no dejaste los datos. Bueno, total, ya, me invita y le digo, órale, este, chido, sí voy. Y la primera vez que nos vimos así en persona, pues, en el aeropuerto. Exactamente. A recibirme muy amablemente al aeropuerto de Guadalajara. ¿Es así? Exactamente. ¿Cometí algún error en el rollo? No, no, todo es correcto. Salvo lo que dices, que no hablas así. No, no hablo como Samuel García, pero todo lo demás. Y en este momento lo estás. Estás confirmando que sí hablas así. En este momento lo estás. No, no, no. Ya no hablas así. Ocupo. Eso sí, seguramente dije, porque en Guadalajara decimos ocupo. Ocupo. Tú sabes que en Guadalajara hicieron un... Subtitularon la película Rambo. La película Rambo le pusieron... Pero sí se llamaba igual Rambo. Sí, sí, Rambo. Pero sabías que habían hecho el subtitulaje en Guadalajara porque había un canal que era súper pirata. Se llamaba Cinevisión en Casa. Entonces tú tenías que comprar tu antenita y veías todos los estrenos de películas. Después de... Digo, ya me han pasado en el cine, pero en los dos meses ya las veías ahí subtituladas porque las subtitulaban en Guadalajara. ¿Sabes por qué nos enteramos que eran de Guadalajara? Porque en la de Rambo... Porque Rambo no dejó su teléfono. Porque en la de Rambo... Sale Rambo y luego dice en inglés I need a weapon. Y pusieron, ocupo un arma. ¡No manes! Eso es de Guadalajara, dije no. El traductor es de Guadalajara. Bueno... Ocupo escopeta. Está chido. Quiero decirle al señor Andrés Bustamante que ocupo un arma. No, no. Yo me voy un poquito más atrás. Precisamente en la jornada, la asistente de Carlos Payán me consiguió el teléfono de tu oficina. Ya murió ella, pero me caía muy bien. Estaba Soco y estaba ella. Soco también se abocó a ayudarme a encontrar tu teléfono, pero la que ganó fue... Ella me dio el teléfono de tu oficina. Entonces, yo creo que estaba yo tan nervioso de la invitación que se me olvidó. Y además qué fría que te conteste una grabadora. O sea, uno supone que te va a contestar Ponchito. ¿Tú creías en la fantasía que te iba a contestar un personaje mío? Pero te voy a decir... Yo te voy a decir, acá en la otra parte es que en ese momento estaba yo casado con Susana San Román. Y entonces yo le platiqué a Susa. Dije, conseguí el teléfono, ya le hablé. Y entonces me dijo, ¿y va a venir a la...? Y te dijo que sí. No, pues en una grabadora le dejé a ver si quería venir. Y lo pasaron como días y no, me dice, ¿cuándo dejaste el mensaje? ¿Le dejaste tu número o algún dato? No, estaba tan nervioso que creo que no le dejé. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ocupo un arma, pero para mí. Ocupo un arma. No, qué güey. Entonces sí me hizo... Pues no sé, güey, estaba muy nervioso. No, no, va. Pero hablan ahora de oficina, seguramente. Hablé y ya. Y te voy a decir una cosa. Físicamente, que luego tú lo has negado eso, pero físicamente este güey estaba... Digo, imagínanos hace treinta y tantos años. Entonces, pelo negro. Y estabas como delgado así. Y traías como un bigote, como de medio, pero de fifiruchillo. Hace como muy delgadito. Es como de trío. Entonces yo dije, algo se llama trino, porque tiene un trío. Es un trío. Según yo era un bigote más acá, pero yo no me lo hacía. Un bigotín, un bigotín. Y ya, y desde entonces ya nos hicimos muy buenos cuates. No, no, y era para invitarte a la presentación de mi libro, Historias Paralelas. Efectivamente. Acababa de pasar Seúl 88, y tú fuiste del Dr. Chunga a presentarlo con inventos. Buenísimos. Ahí los tengo. Por ahí están en una caja. ¿El invento? El invento. Es un libro como de... Es más, ese lo hizo tu cuñado. Tú me dijiste. Un libro como de ula espuma que no se podía abrir. Y un dedo que te ponías así para leer. Sí, para poder leer, para poder pasar las páginas. Qué idiotez. Era un dedo que te ponías aquí. Y entonces, para no soltar el libro, le hacías así. Y el dedo pasaba la página. Y entonces, ese era algo. Estaba padrísimo. La neta, la presentación fue chidísima, porque era mi primer libro, digamos. Ya había yo hecho libros con His o con Falcón, pero nunca un libro yo, yo, mío. Ese fue tu primera individual, o ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Bueno, en solo tuyo. En solitario, sí, exactamente. Historias Paralelas. Historias Paralelas, sí, sí. Y ya fue en la fil del 88, y ahí... Y luego ya casi, casi cada año, digo, no fue todos los otros, pero ya casi cada año hacíamos la presentación juntos. De un libro nuevo, ya nos hicimos más cuates, porque, bueno, yo venía a México, y luego tú nos hiciste una presentación precisamente atrás de donde está el señor Hugo Gutiérrez. En su silla, en su silla de Hugo. En Bellas Artes, en Bellas Artes. Ahí está Bellas Artes. Nos hiciste la presentación en Bellas Artes, ya de Pepino Moreno, no, de este Capelli... Capilo Parato. Exactamente, Capilo Parato. Era un maestro de italiano. Exactamente. Llenamos Bellas Artes, ¿te acuerdas? No sé, estabas tú ahí. Estaba Vegajil, que en paz descanse, y tú presentaron el Santos, volumen 2. ¿Eso fue en 81? No, no, ya en 92. El Mundial fue en 92, el del fútbol. ¿Está en 90? En el 91, 91. Entonces, tú traías ese personaje, y yo me acuerdo que en esa presentación estaba, por ahí estaba Carmen Aristegui, estaba también, estaba Javier Solorza, no había un chorro de gente que habíamos invitado. Pero de público ya. De público. Y Aurelio Fernández, nuestro amigo, que le mandamos un saludo. ¿Cómo no? Sugirieron él y Miguel Luna que en vez de, que había tanta gente que era que firmáramos los libros, que sugirieron un sellito. Sellito con su... Sí, tú hasta lo viste y me dijiste, sellito, no. No, no, yo con sellito, no. Entonces, dijeron, se acabó de la presentación, estuvo padrísimo, lleno el... Neta, lleno de asaltado, padrísimo. Y entonces ya me dijiste, nos vemos al rato, nos vemos en un restaurante, cuando acaben de firmar, y tú dices, no, pues... Nunca van a acabar. Fuerte con los sellitos y la... Entonces, empezamos y primero... Entonces, ¿para quién? No, pues... Ah, es un sellito. A ver. Sellito, sellito, así. Al tercer sellito, alguien llegó y dijo, ¿qué sellito ni qué nada? Agarró el sellito y lo aventó, sí. Fírmenos, sí. Pues firmado, pues sí, pues... Y dijiste asustadísimo. Bueno. No, este... Netamente, cinco horas. Cinco horas firmándolo. Sí, firmándolo. Estuvo, digo, padrísimo y todo ese rollo, pero de eso me acuerdo. Entonces, ahí ya nos empezamos a hacer todavía más cuates, porque entonces yo ya... Hubo una temporada en el 92 que me vine a vivir a Ciudad de México. Entonces, él tenía... Fíjense. ¡Ay, tengo ganas de ti! No. Me... Este... Vivía yo en la condesa, en la calle. Voy a decir la calle, cabrón. Te nos titlan, arribita de... Donde está el Parque México, ahí en un departamento. Sí, sí, sí. Que me lo subarrendaba mi amigo Roberto Rébora. ¿Y él dónde vivía? Él se fue a Italia. Él se fue a Italia. Con Alessandra Rayoneri, que es su novia. En la... Estrada. No. Y entonces, ahí vivía y luego de repente comíamos en el... En el japonés que estaba en la esquina, que tú me lo mostraste, ese que es buenísimo. ¿El qué se llamaba? El... Daruma, no. Una cosa así, pero es un japonés que hay ahí. Todavía existe, ¿eh? Está ahí en el Parque México, ahí. Yo sé cuál. Y este... Y entonces, ahí nos empezaron a hacer más cuates, pero... ¿Sabes dónde estaba la oficina? Así que hablando de calles. Esto es verdad, ¿eh? La oficina de señor Andrés Bustamante en la calle Recreo. Fíjate nomás. Te lo juro, te lo juro que la calle se llamaba... Se llama, todavía existe, en la calle Recreo, ahí por Insurgentes. Atrás del Palacio de Liverpool. Ahí teníamos los... En la calle de Recreo. Entonces decías, ¿a dónde vas? Voy a trabajar, ¿a dónde? A Recreo. Estaba chidísimo y la onda. Y me invitabas a las juntas de guionistas. Íbamos al restaurante, en la calle Restaurante. En la calle Tengo Hambre. En la calle Tengo Hambre. Y nos cruzábamos ya al bar, este... Al bar, la calle Cantina. Cantina 32. Y entonces, iba yo a las juntas de los guionistas, y ahí estaba Garci, estaba Vega Gil, Toñito Hurtado, este... Alejandro Gamboa, me quería acordar del director. Y este... Y era netamente, eran muy divertidas estas juntas. La neta sí eran muy divertidas. Era oficina, pero sí era parecía... Era cotorreo y la onda. Totalmente. Entonces tú me invitabas ahí como... De observador y dar ideas y opinar y la onda así, chido, chido, chido. Y este... Digamos que eras asesor externo. Sí. Outsourcing. Bueno, la verdad es que empezamos a ser más cuates y luego, uno de los viajes más chidos en la vida que he hecho con este güey es a Nueva York. Que desde esa vez, te lo juro por Dios, desde esa vez que fue 93 o 92, nunca he vuelto a Nueva York. ¿Cómo crees? Nunca más he regresado. ¿De veras no has vuelto? Del trauma. Ay, sí, no, no. No, no. No quiero tener ese amigo nunca en Nueva York. No, no. Era, de verdad, A ver, es que ya sé para dónde vas. A lo mejor quieres contar la estupidez que hacíamos en Nueva York. Cuéntelo más. Pero bueno, pero cuéntala tú, digamos. No, no, tú, tú, por favor. No, 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 yo quisiera que la estupidez salga de ti, hermano. No, no, no. Es que la idea era tuya, güey. Nos vemos a Nueva York. Que además le mando saludos, ¿sabes a quién? ¿Te acuerdas de mi cuate León de Nueva York? Gracias a él. Le mando saludos porque vive ahí en Nueva York y nos sigue en la última trinchera. Ah, saludos. Ves que hay gente de todas partes del mundo. O sea, si no, no entienden. Bueno, pero saludos a León. Y este... León es un tipazo, ¿eh? Bueno, entonces, imagínate nomás. Nos fuimos a Nueva York y entonces vas que al Museo de Arte Moderno, que estábamos por todos lados. Y de repente, un día, pues de eso, que regresas tantito al hotel como a descansar tantito. Y entonces, prendimos la tele, ¿verdad? Y había un canal en español. Univision, seguro. Sí. O Telemundo, ¿no? No, no es cual era. Y estaban pasando una telenovela mexicana que se llamaba Mágica Juventud. Mágica Juventud es lo de hoy. Bueno, y entonces, imagínate nomás. Entonces, estábamos cansados todos así. Se acuesta, se acuesta, se acuesta. Entonces, nos prendimos la tele, te quitas los zapatos, estás así en calcetines, agarrando una agüita del ser vivo, así. Y pasan dos horas y estábamos viendo eso. Maratón de Mágica Juventud. Ya sabíamos, estábamos apuradísimos por Kate del Castillo, cómo le iba. Porque el malo. Y de repente volteo y le digo, oye Treino, ¿ya te diste cuenta que estamos en la ciudad de Nueva York y estamos adentro del cuarto viendo una telenovela? O sea, mexicana. O sea, somos unos, un par de imbéciles. Vámonos a la calle, güey, ahí. Y a caminar, a conocer, a un gap. A lo que sea, a darle la vuelta ahí, porque es la onda de Nueva York, la caminar. Pues esas son, tú tenías oficina en, ah, yo también alguna vez fui a una oficina tuya en Guadalajara. En Guadalajara. Ay, qué bueno que me acuerdas eso de la oficina, porque te tengo una anécdota de la oficina. Me tienes una anécdota. A ver. No sé quién teníamos nuestra recámara en la oficina. A ver cómo era esa cosa. Cálmate, Mauricio Garcés. Era una oficina. Ah, era una casa. Era una casa en oficina. Yo tenía mi restirador, Javás, José Antonio Vás, el monero también, él también tenía la suya y Jis, los tres. ¿Por qué se llama restirador? Perdón que haga esta pausa. ¿Por qué se llama restirador, esas mesas de los arquitectos y los ingenieros? Me encantaría saber. No sé. Ah, adiós. Lo que sigue. Pero entonces ahí dibujábamos cada quien y ahí tenemos. Pero la anécdota va a ver música como de alguien que necesita una ayuda. ¿Qué? O sea, ¿para dónde va la...? ¿Timbró a la puerta? Esta va la anécdota. ¿Timbró a la puerta un señor? Y ahí voy a abrir y entonces, buenas tardes, buenas tardes. Oiga, no pude ayudarme para comer y es que no he comido en varios días y no, no, permítame, claro. Y entonces estaba, precisamente estaba la junta de un suplemento que se llamaba la mamá del abulón. Estábamos todos ahí en la junta y ahí subí y digo, oigan maestros, una cooperacha para un brother ahí que sí. Para el señor, sí, Y todos salieron, no, sí, órale, aquí está y que lo vaya bien, bueno, pues ya. Ya seguimos trabajando y las siglas. Corte a el otro día, misma obra, ring, entonces, sí. Oigan, no, no me podía ayudar porque, el mismo señor, el mismo, entonces le dije, le dimos una, bueno, neta, no, dije, oiga, este, pero, pues es que ayer le dimos de, ah, entonces hoy no voy a comer o qué, me dice. Entonces le dije, no, bueno, pero sí le dimos bueno, no, no, pues sí tenía hambre, ah, bueno, está bien, ya nomás le di yo, al otro, ya todos los días iba, ya, porque decía, ustedes eran los proveedores, dije, no, maestro, sabes que ya no, ya no le abríamos, porque además era como puntualito, llegaba siempre como, y es cierto que era gis, y ya lo, ya lo metiste a chambear ahí, digamos, y ya que, que dibujara también con ustedes, que hiciera mono. El primer día era súper, como, no, sabes, y el otro día era enojado, ah, entonces hoy no como, ¿qué? Podría ser como título de película, de esos que dijimos en un episodio de, película española, ¿no? este, el, ahora sigue limosnero con garrote, ah, de ahí es de venir la onda esa, de que es, ah, es limosnero y con garrote, bueno, pero si lo siguieron ayudando, y la onda, y la onda para que, pues bueno, pero, váyase con ese dinero, váyase a un centro comercial, o a una tienda, a comprarse, ahora sí, ropita buena, algo bien o qué, algo bien, sí, pues que, 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 tú nunca fuiste a centros comerciales o a tiendas a que te compraran ropitas y, a comprar cosas, sí, claro, yo iba, sabes, la tienda a la que yo iba, que está aquí cerquita de donde estamos grabando, en Ejército Nacional, una tienda, Sears, ¿todavía hay Sears? Claro, claro que sí, y todavía existe esa, era el Sears de Ejército Nacional, de aquí de Ejército Nacional, y te voy a contar una, es más, fíjate bien lo que te voy a decir, la, pero ¿cuándo habrá pasado este puesto? Era desde que yo era chavito, si, si, Sears, la tienda Sears, a lo mejor ellos no lo saben, ajá, sí, pero si lo supieran, Sears tiene, mi ADN, ¿cómo que Sears tiene tu ADN? La tienda Sears, para tu credencial, de algo, No, no, Sears tiene mi, tienen mi ADN, si lo quisieran utilizar, podrían clonarme, y hacer una estirpe de payasos, en la onda, ahí el rollo, porque, te voy a explicar cómo está la cosa, cuando yo era chamaco una vez, mi mamá, y esa era la tienda a la que íbamos siempre, Ajá, Sears, era muy padre tienda, sí, muy padre tienda, y aparte, no sé si te acuerdas que tenía, a la entrada, bueno, al menos en la de aquí, había una fuente de sodas, sí, 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 y entonces toda la tienda, olía a palomitas, exactamente, o a dona, no, porque era, de esas donas que hacían como muy dulces, verdad, sí, 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 pero riquísima el rollo y la onda, entonces yo me acuerdo que íbamos a la tienda, y tenías, estaba la entrada esa, entonces mi mamá me compraba, o palomita, o dona, este, el, en este momento, lo que tocó entrar, me tocó dona, ese día, ese día tocó dona, y la onda del rollo, entonces ahí vamos para dentro, pero se ve, yo creo que mi mamá traía prisa, yo estaba chamaco, y mi mamá traía prisa, y me venía jaloneando, así ya sabes, que te traen de la mano, ¿no? y entonces la dona, no vayas a tirar la dona, no vayas a tirar la dona, te la dan con un papel, ya sabes una servilleta, y ahí venía yo dándole, y me venía jaloneando a mi mamá, y jaloneando, 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 porque tenía que ir al departamento de algo en Sears, ahí tenía prisa, exactamente, yo creo que iba a comprar, ya iba yo atrás con la dona, y jalando a mi mamá, y ya ves que luego los pasillos son medio laberínticos, y la onda así, y en una vuelta que da mi mamá, no aplicó lo que podríamos denominar la maniobra de trailer, ya sabes cómo es, la maniobra de trailer es que los trailers se abren, se abren para, para dar la vuelta, y no darle un llegue a la caja de atrás, al remolque, pues no, mi mamá no aplicó ese rollo, yo bien, se dio la vuelta muy cerrada, mi hermano, y yo me fui de pómulo, de pómulo, contra un anaquel, no, así es hermano, de esos grises que había con puntas refinadas, exacto, que tenían como un perfil de aluminio, con clavito y la onda, durante ocho meses me quedó aquí 59.95, porque además estaba el precio de una playera que vendían, bueno, entonces me da, entonces me doy un llegue nuestro, en el pómulo así, pácate las cadenas, y mi jefa ni cuenta, y mi jefa le siguió mano, y ya después, este, ocho departamentos, ya estábamos por juniors, ¿sabes que antes había el departamento de juniors? ¿Tú no chillaste? No chillaste. Una muy amable y atingente dependiente de Sears, le dice, oiga señora, su hijo, su hijo está sangrando. No, por eso te dije, y no, no lloraste. No, pero no, no, ¿qué pasó? Estás hablando acá con Batman, con Superman, ¿no? Aunque la verdadera razón de que no llores es porque me estaba tragando la donaga, entonces no salió, no salió el llor. Entonces yo traía un hilo de sangre del pómulo, hasta la camisita así, sangre, ¿no? Y entonces mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Ya suéltame la mano, o sea, no manches. Entonces, super, no, a ver, qué barbaritos, ya llegaron unos, trajeron alcohol de no sé qué. Maestro, no lo va a ver la cámara, pero todavía tengo, fíjate, un hoyito, un hoyo, ¿sí lo ves? Sí, sí, sí. Tengo aquí una marca, sí, sí. Desde entonces, que está, ¿cuánto está del ojo? No, no, a dos centímetros, por ahí. A tres centímetros del ojo. Es decir que, que si mi jefa, ya tengo la marca de ese rollo, si mi jefa me hubiera llevado a la tienda CERS, a los, un año antes, que estaba yo machaparro, ahorita, me hubiera pegado aquí, el anáquel. Y ahorita yo sería conocido como, no como el wiri wiri, sino como Andrés Bustamante, el, el comediante, sin ojo, el comediante, el comediante pirata, el comediante pirata, y la onda. No, man. ¿Cómo ves? Y tengo ahí, la vida te deja marcas, hermano. Esta, si es físicamente, ese rollo. Y luego, ya sabes, la explicada en la casa, ¿no? Mi papá, pero ¿por qué trae, por qué trae, el niño? ¿Por qué el niño? Porque el niño trae esa costra en el, en el pómulo. No, bueno, pues es que se pegó. Y yo, ¿se pegó? Salón, ¿qué me diste? No, cállate, cállase la boca, en la onda, y el rollo, y la onda. Cállase, usted enterró la margarina, cállase. O le digo a su papá que se robó los tres pesos. Entonces, pero ya luego les conté, no, neta ahí como que hubo así. Y entonces ya, pero yo le conté a mis hermanas. No, pues es que, menso, ¿cómo te pegaste? Pues, ¿cómo que, cómo me pegué? Jalonazo que me estaba dando mi jefa. Y ya, y así, ahí termina la onda, pero era para que, esta identificación que tengo. Ahora sí que eso que dices del ADN, el, el, ese es el que dice, somos parte de tú, somos parte de ti, ¿tú eres parte de eso? Yo, claro, tienen toda la razón, o sea, tienen, tengo una parte de ti. En serio, tengo una parte de ti. Ah, sí, híjole. Qué horror, cabrón. Pues bueno, pero no me ha de haber doleo tanto porque ni. No, no, pero sí que te. tus hermanas, ¿qué dijeron? Dona, dona mata guamazo. Dona es. O sea, traganse una dona de esas. Ah, me metí toda la dona así, por dentro así para, para no llorar. Pero, tus hermanos no dijeron, oye. Se atacaron de la risa, pues todo era risa y risa. No, oye mamá, este, no, no, ya luego como que salió la verdad de la onda, ya lo platicábamos más adelante en las cenas, no, este, era la plática del guamazo. Ah, y todavía mi mamá de broma ya más adelante dijo, ay, a ver si un día regresamos, a ver si está ahí el cachito. O sea, la broma así de la, imagínate ahí un chicharroncito en el, en el anáquel, ¿no? Para que te lo vuelvan a pegar como los, los que les parten un dedo y se lo guardan ahí para pegar, qué horror. Oye, este, ¿te parece si, si hablamos de inventos? ¿No me podrías tú platicar algo que tiene que ver con la filosofía? Ah, sí, es cierto. Digo nomás para, para, ¿no? Para darle paso a la sección del Alzheimer, este, no, es que lo otro, es que me venías platicando en el coche, me dijiste, a lo mejor te voy a contar una cosa que tiene que ver con la, con la materia de filosofía. O, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo arreglé, cómo arreglé la nota? ¿Cómo arreglé mis calificaciones en la recámara? O sea, una cosa que suena medio truculento. Bueno, ahí les va, rapidísimo. Es, es, digo, es algo que, que nadie me lo, me lo pudo creer, excepto Alejandro, mi hermano, que estuvo ahí. Y te estás poniendo muy serio, entonces creo que es algo. No, no, es que, en la universidad ya, este, era como mucho más libre la onda en la universidad de tomar clases optativas. Entonces, yo, sí, vi, no, ya sabes, no me interesaba la estadística, no hay clases, nada. ¿Hay clase de monos? Sí, claro. Yo quiero clase de monos. Escrito yo en diseño, foto, este, apreciación cinematográfica. Pero entonces había dos como de hueva, entre esas era estadística y la otra era filosofía. Entonces dije, ah, estadística, filosofía, o sea, como que, esa es la onda. Pero la clase era dos días a la semana a las ocho de la noche. Y en el momento. ¿De la noche? De la noche, porque yo iba en la, en la universidad iba en la tarde noche. Ah, ok. Y entonces, este, resulta que esa clase, era a las ocho, y yo empecé a tener novia, ahí, este, en la universidad. Ok. Y en la onda, sí, la onda era, pues, ¿cuándo, a qué hora vienes a checar? Es que mis papás me dicen, hoy tengo ganas de ti. Entonces, pues la onda de ir a checar. Descartes, Descartes, hoy tengo ganas de la filosofía. Perdón, 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 perdón. Keidergar. Bueno, entonces ya le dije, este, ¿a quién? A mi novia. Ah. Dije, es que quiero, no, no, es que mi papá dice que puedes venir aquí a, a verme, a platicar, este, de ocho a nueve de la noche, o antes, de siete a, no, pues es que estoy en la universidad. No, pues vente a las ocho. Entonces dije, bueno, clase de filosofía, fui a una clase, dije, está medio de hueva, y la ciudad. Dejé de ir a las clases para ir a checar. Entonces, este, se me pasó ese rollo, pasó el semestre, y vino el examen. Obviamente les dije a mis padres, a ver, pues, los apuntes y demás. No, no, es que no, la clase no va a ser de apuntes y nada, sino que el maestro dijo que van a, vamos a pasar todos los que estuvimos en la clase sin necesidad de hacer examen. Y ahí tiene quien faltó y la siguiente. Entonces éramos tres que no habíamos ido a las clases. Y yo, entonces esa clase, esa, esa materia la debía, seguí yo en el siguiente semestre, pero ya debí. Y seguías debiendo filosofía dócil. Sí, sí, exactamente. Y entonces dije, no manches, pues debo esa materia, es mi último semestre, y luego ya viene que tenemos que ya recibirnos y demás, y no te puedes recibir o nada. Si debes una materia. Si debes una materia. Entonces, fui a inscribirme a la clase de filosofía de, el que vienen atrás de nosotros, y el maestro me dio una hueva tremenda. Ya no era, porque troné con la novia, entonces ya no era la onda de. Ya tenías que ir. Sí, tenía que ir, pero me dio muchísima flojera, muchísima flojera tomar esas clases. Y el maestro se me hacía como buena onda, pero no más no. Total, me dejé de ir, o sea, en esta onda como de la idea de que tenía clase de filosofía y no fui la chinga, porque además eran en otros horarios y demás. Estoy, esto es neta, estoy en mi casa, sábado en la mañana, y dije, la siguiente semana tengo que hablar con el maestro para decirle qué puedo hacer para la clase. Sábado en la mañana, este, mi carnal y yo, nueve de la mañana, y toca mi mamá a la puerta. A ver, a verijones, porque así decía, este, este, ¿cómo lo decía? Berijones, este, a ver berijones, ya despiértense, son las, ya es hora que se despierten, y además van a fumigar su cuarto, por favor, sálganse. Entonces Alejandro, ay sí, sí, pijama y las hiladas, salimos, salgo, está el fumigador, es mi maestro de filosofía. Pero te lo juro por Dios que esto no estoy mintiendo. Es mi maestro de filosofía. No, él no, él, por supuesto que no me reconoció porque veo y digo, este, perdóname, pero. ¿Y cómo mataba a las cucarachas? Tirándoles un rollo filosófico, ¿no? Dejen decirles a ustedes que el ser humano tiene la onda. La trascendencia. Trascendencia. No, este, le digo, digo, perdóname, pero tú no das clases en el ITESO, ¿sí? ¿Das clases de filosofía? Usted no es el maestro, no sé qué decir. Sí, sí, ¿das clases? Sí. Híjole, tenía, es que tengo que hablar contigo, ¿cómo que tienes que hablar conmigo? Es que soy tu alumno. No, 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 seguro estás equivocado. No, es que yo no he ido a, ah, tú eres el que no ha ido, que se llama Camacho Orozco, José Trinidad, ya sabía. Junto al D de Tetra ya tu nombre. Mi mamá, mi mamá viendo a esta escena así como. Qué cosa, esta es, es una cosa rarísima lo que estás contando. No has ido a tu clase de filosofía yo. Ahí ya, porque dije, no, si no aprovecho el momento, o sea, ahorita, o sea, ¿quiere fumigar? ¿Quiere que le paguemos? sí, no, no, entonces le dije, por favor. Le podemos encargar dos cuartitos más, ¿eh? Que no sabe la cantidad de chinchos. Dije, por favor, por favor, alivianeme. De verdad, este, no, no es que no me gusta la clase, no te preocupes, no te preocupes, ahorita platicamos, ya salimos, ya conmigo, ya todo el rollo, ya afuera, ya, este, que te habla tu profesor de filosofía, que ya le pagué. Entonces ya, ya, ya hablé con él, me dijo, hazme un trabajo sobre el filósofo que tú quieras, y ya no hay bronca. Y así, señores, señores, arreglé mi materia de filosofía. Y el trabajo, ¿cómo se intituló? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero era... La vida y muerte de la cucaracha. Era sobre Kant. La filosofía oriental. No, no, algo era sobre Kant, una cosa así de los alemanes, uno de los así que me interesaban. Una cosa así que, por supuesto, no entendiste ni esa, porque no te interesaba. Sí me gusta la filosofía, a la hora sí me, sí me laten ciertas corrientes y demás. Para hacer humor está buenísimo, porque las corrientes filosóficas son... Y desde entonces ese maestro, en vez de decir, los voy a reprobar, decía, los voy a fumigar. El que no estudia, lo afumigo. Te prometo que eso es... Es buenísimo ese asunto. Es real, es real. Así arreglé mi clase. Es completamente inesperado. Yo a ese profesor, lo seguí viendo después, porque luego empecé a dar clases, yo saliendo, y lo veía. Entonces me decía, maestro, con lo que pagan aquí, tú estarás de acuerdo conmigo. Con lo que nos pagan aquí, no me da, pues hay que fumigar, hay que hacer otras cosas, chambas. Está chidísimo ese asunto, no manches. Oye, tú sabías, cambiando un poquito de tema, tú, tú, ¿qué platicamos? Aquí tengo lo de, lo de, un, noticia rara. Una noticia rara, porque está tan raro, como esto, como lo que tú acabas de decir. Este, tendrá usted música, maestro Hugo, de, de noticia, pero noticia rara. Con música rara. ¿No? Con maestro Hugo, raro. Muy bien. Fíjate que esto está, está muy bonito. Está breve, sustanciosa, y este, y gloriosa. Resulta que, un científico japonés, que estudia, el lenguaje de los pájaros, o sea, el lenguaje, los que estudian los pájaros, son orni, orni, ornitorricos, es el animal. El caso es que él estudia los pájaros, ¿no? Este, la ornitología, así es, ornitólogo, ornitólogo, netamente sí. Bueno, este señor, japonés, decidió, ponerse una máscara, de pájaro. Sí, ¿no? Una máscara de pájaro, en la cabeza, entendemos que este señor, pues, tendrá una estatura promedio, normal, digamos, y decidió ponerse ese rollo en la cabeza, durante todo un año, para engañar a un nido de unos pajarillos, que tienen por nombre herrerillos. Herrerillos, se llaman esos pajarillos. Se pedían herrera, y les dicen los herrerillos, a los pajarillos. Es los herrerillos. Entonces, pero, y para poderse acercar a ellos, sin que se sacaran de onda. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El final de la nota dice que su, experimento acabó en un fracaso, cosa que se deja de ver desde lejos, hermano, porque por más que seas un herrerillo, tú, hazte de cuenta, que te quieren estudiar a ti, y de repente, se asoma por la ventana, un gigante, ¿no es eso? En forma de pájaro. Que es del tamaño de un edificio, como ese edificio de atrás, que ahorita, se ven como de nuestra altura, pero es la perspectiva, los que nos estén viendo en video, y están altísimos estos edificios. Que se asome por tu ventana, un gigante, para verte, a ver si estás estudiando, filosofía, o no, o ya mataste la cucaracha, en el mejor sentido de la palabra, y estás ahí, te sacarías de onda, ¿actuarías igual? Pues no, ¿verdad? Como pajarillo, no, como pajarillo, 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 eso fue como de piporro, como de piporro. Ya no, ya no trinaría. Ya no, ya no habría trino, no habría trino en el pajarillo. Pues claro que fue un fracaso, pues imagínate, y mira, acá está, acá está la foto, para que la veas. Acá ni se las voy a enseñar, porque no la van a alcanzar a ver, pero me pusieron aquí, producción, me pusieron la foto del pajarote. No, no manches, es como de justo. Pues espantó a los herrerillos, y yo creo que ya, ya no van a regresar la primavera siguiente. No, 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 o sea, es como en el hotel de Shining, que de repente ves a unos ahí como, con un disfraz de osito y de pajarito, no, no, te da miedo. Pues bueno, esa era la noticia, pensando en lo absurdo que contaste tú, de tu experiencia, que fue real, que nos tuviste que aclarar que era real, porque es increíble. A ver, hablando de pajaritos, aquí en México, ¿cómo les dicen a las que nosotros denominamos como cocochitas? Te voy a definir cómo son las cocochitas. Las cocoritas les decimos. No, no. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Las cocochitas. Las cocochitas es cuando, el ejemplo que te voy a dar es un ejemplo de mi vida, de la escuela, es llegas de la escuela, sudado y demás, porque jugaste fútbol en el recreo, estás súper cansado, no has hecho la... Hueles a trasero de pingüino. De comer, de comer, hay hígado encebollado, no quieres, no comes, estás cansado, dices, no he hecho la tarea, pero me voy a echar una jeta, porque estoy bien cansado, te duermes. ¿Todo eso es para definir el nombre de un pajarillo? Sí. Qué bonito. Te duermes, la siesta, se te pasa, tengo un pasón de siesta, y ya oscureció, porque es como en invierno, y nada más al fondo oyes, cucú, cucú, esos son las cocochitas. No, despierta y dice, no he hecho la tarea, la depresión es horrible, porque no la hiciste, y eso es... ¿Qué tiene que ver todo lo que contaste, cabrón? Pues que, como les dicen aquí a las... Imagínate nada más, que yo vengo en un tractor, pero vengo jalando un Ferrari descompuesto, ¿no? Te estoy dando un... Entonces me taciono y me paro, y me tomo un vasito de tequila, y escucho... O sea, lo puedes decir sin decirlo de... O sea, ¿para qué cuentas eso? Porque es el sonido de la depresión. O sea, nos metiste en el... El sonido de la depresión para mí es eso. Sí. Aquí, ¿cómo dices que le dicen en Guadalajara? Cocochitas. Cocochitas. Aquí en la Ciudad de México le decimos, ¿Tri no está pacheco? No, no, no. ¿Tri no está alcoholizado? ¿Tandrogas? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? ¿En otras ciudades? Y cuando habla le hace, cucu, cucu. No, aquí le decimos conguitas. Conguitas, exactamente. Son las conguitas. Conguitas se llaman acá. Que las escuchas siempre y cuando vengas de la escuela, después de haber jugado, y que en tu casa haya hígado encebollado. Y que allá arriba, donde la señora de la casa, la que limpia, está lavando, oyendo, a Sandro y se oye, penas y penas y penas, hay dentro de mí. Y ya no se irán. Entonces, no he hecho la tarea. Está cantando Sandro y las Cocochitas. Te da una depresión. Te estoy diciendo que por qué le pones a la negra Tacosque para definir. Imagínate a Richard Dawkins, el gran biólogo y la onda diciendo, les voy a decir ahora, ¿cómo es el sonido de la Cocorita? ¿No? Yo recuerdo cuando era pequeño que venía caminando y la señora lavaba la ropa y estaba oyendo a Sandro. O sea, lo corren de la Real Academia de Biología, maestro. O sea, nomás para decir, cu 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 cu. Es que tiene un cierto, digamos, en mi vida tiene ese significado. Significa depresión en mi vida. Depresión, en todo eso que acabas de decir. Es más melancolía. No, más que depresión. Melancolía. Sí. Pues muy bien. Algo más que tengas que decir. Todavía tenemos tiempo. Tú eres el encargado de decirme cómo. ¿Ya no? Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ya ahorita empecé a oír las cocochitas. Yo quisiera hacer un final apoteósico. ¿Podría usted hacer como una presentación para final brutal? O sea, una marcha alguna. Así que vamos a presentar algo nunca antes de escuchar. Lo último que escucharemos en la última trinchera de esta ocasión es el canto de la cocorita. Cu, 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 Sí. O sea, eso estaba bien chido. El chido es... Bueno, y yo les voy a decir una cosa. Qué bueno que lo están escuchando, pero por favor véanlo para que vean la jeta que pone cuando hace... cu, 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 cu. Inspirado. Es como asesino serial antes de proceder. Con la cámara para Adam West. Cu, cu. Un gusto. tus clases de ornito... ¿Cómo dije? Ornitología. Ornitología. Sonidos. Sonidos de la naturaleza. De la melancolía. Con Trino Camacho. Sonido de la melancolía de... ¡Ay, tengo ganas de ti! La última trinchera es una producción original de Wondery. Producido por Oronda Studio. Nuestros hosts son Andrés Bustamante y Trino Camacho. Dirección y fotografía, Jorge Zahim. Grabación de audio, Atlas Sound Rec. Cámara, Eduardo Barajas. Primer AD, Juan Pablo Medina. Diseño de sonido, Juan Víctor Belisario. Música en vivo, Hugo Gutiérrez. Música original, Rafa Durán. Escenografía, colectivo Remora. Edición de video, Hugo Chamorro. Animación, Matías Valentín Méndez. Producción, Natalie Stein y Jorge Zahim. Producción ejecutiva, Manuela Walfenzao y Jorge Zahim. The Wondery. Producción, Carlota Aparicio. Nuestros productores ejecutivos son Sarah Barrett, Marshall Louis y Jessica Radberg. Aaaaaaah! Nuestro productores ejecutivos son